¡Arriba! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¿Sabéis qué pasa? Yo cojo el ritmo y lo controlo Cada vez que vengo a estos tontos los dejo como unos mongolos ¿Sabéis lo que pasa? Ahora vengo con otros dos Pero vosotros tres no me ganáis ni aunque vendría yo solo No te vamos a ganar ni aunque vendrías tú solo No sabéis ni vocalizar porque eres un gangoso Eres un puto niñato que está viendo siempre el unis Y pareces el niño tonto retrasado de los goonies ¿Pero qué dices? Tú tienes lombrices en el culo Hijo de puta, tu flow ya lo anulo Sabes que yo siempre vengo rapeando sin disimulo A todos estos toyacos de un ritmo yo los censuro Él tiene un gusano a la mierda Tú el gusano lo tienes ahí entre las piernas Pero bueno, tu estilo me la pega No es que rapees solo, eres tan tonto que te dejan solo tus colegas Ok, hermano, ¿qué dices? No te entiendo un carajo Yo si soy un gusano, paso la valla por abajo Loco, hermano, que mi rap es más plácido Si te pasas de tonto, tu portal con el ácido Con el ácido yo soy plácido siempre Por eso te de capito, hermanito Alomar Léndez Oye, ¿qué te pasa, hermano? Que eres muy gangoso Pareces el puto Rajoy pronunciando presidente Sí, yo soy Rajoy pronunciando presidente Pero ¿sabes lo que pasa, follón? Y pa' 2020 Me cago en Dios, esto se lo dedico siempre a mi gente Porque yo lo que suelto siempre son tus rimas coherentes No lo entiendes, tonto, no son rimas coherentes Y en esto eres un aporto y no tienes afluente Yo combi como a vosotros rápidamente os degollo Y vosotros por lo existes tontos sois de Goyo Jiménez No, no escuchas tonto, claro que lo son Son rimas coherentes, sí, del copón Tú, mira, sí, te falta un cojón Para gamar a mí, mira, yo parto ritmos en competición Mira, loco, tú aquí eres un demente Mucha coherencia, pero que te han quedado diez pa' septiembre Así que, loco, ¿acaso no lo ves? Demente, más bien eres el presidente hablando en inglés Ok, ¿pero qué dices? Chaval, en esto del puto ritmo yo entro en el puto book club Ok, hermano, ¿pero qué dices? Rapeo sin tilde Yo soy como Elían, hermano, la constancia del humilde Sí, del humilde eres un sobrevalorado Por eso hoy la tilde del manito te la he marcado No me hables de equipo ni del jodido copón Que tú no vistes de capa y te enfrentas contra el capo ¿Sabes qué pasa? Por mí el hip hop emana Aquí lo que lo hacen por pasión Aquí el que lo hace por fama Me cago en Dios, yo soy un gangoso y no hablo bien Por lo que decís, pero os follo dando un diez por cien Un diez por cien es lo poco que viene y me tiras Lo siento porque tus rimas nunca se consolidan Le tiras por fama y deja de a raperos Sé tú el típico que por la fama acaba drogado en el bingo Luego, hermano, si quieres te extingo Tengo estilo, hermano, y si quieres la valla yo la brinco Yo sí que la brinco y a este chico dejo inerte Por eso te elimino con el hip hop que es más fuerte La relación, hermano, última de este oponente No sería como el bingo era la ruleta de la suerte No lo tienen Vale, jurado en tres, dos, uno, réplica El estilo de Vitoria aquí viene a representarte No tienes ni idea de lo que supone el parque El rap es para escribir y para expresarte No pa' intentar superar tus cadencias sociales Sabes qué pasa, tonto, yo te peto No tengo ni idea del parque Pero si lo que sé es el respeto Me cago en Dios, sabes lo que pasa Yo te peto, esta es la vía Que te vengan ya los picoletos Los picoletos, loco, mi rap es tercero Lo siento, ahora mismo estoy reventando a este cacholelo Tu estilo es obsoleto Tú me hablas de respeto y desata Porque en la cama te estoy haciendo el misionero Respeto, sí, exactamente el que te falta Hijo de puta, tienes talento, juega tus cartas Mira, sí, de aquí te desmarcas, ni de coña Sí, te vas directo para Andalucía en barca Y si la clavas mejor, pero estás en derroque Yo voy a matarte, pues son los autos de choque Yo puedo matarte en sí, mejor juega tus cartas Y yo soy un arlequín con las cartas del Joker Del Joker, hermano, dices tonterías Yo soy un misionero, busco sitios en fuentes y en vías Eso es lo que hago, hermano, y tú no crees Que saco el hip hop puro, hermano, saco un CD Lo sacas un CD, nadie lo oye Lo siento bien, el buen rapero, nadie te socorre Mejor si tú corres y te quitas del medio Me da igual el respeto cuando yo me pongo serio Pues tío, qué basura de persona ¿Sabes qué pasa? Si hablamos de faltar al respeto El Javi te tira la lona ¿Sabes qué pasa? Estos son unas mariconas Esto es hip hop puro, estos no perdonan ¿No perdonan tu trupa? ¿Es una cama inchable? Tú lo has visto, loco, eso sí es una putada Por eso este hip hop te juro que es lamentable Eso es la gloria y ahora victoria si está bien representada Las contables son estos testo y acones ¿Sabes qué pasa? Le damos clases en improvisaciones Entro yo, hermano Esparto, en compases y en dones Mira qué pedazo corte, nos ponen Mira, no sientes siempre aquí el arrebato Por eso en el hip hop te hago un asesinato Lo mío suena distinto, primo, yo a ti ya te mato Se intentan llevar el bote y yo soy el hombre del saco Estoy rapeando aquí contra un poco yo El hombre del saco, el saco me lo como yo Sí, esta noche y en el enroche me voy a la pintar con todos mis colegones Tres, dos, uno ¡Muido para ellos!